En este vídeo te voy a mostrar cuál es el funcionamiento del sistema AEB, más conocido como el frenado autónomo de emergencia. El principal objetivo de este sistema es evitar o mitigar las consecuencias de una colisión por alcance en entornos urbanos. ¿Cómo es la manera de actuar el vehículo cuando se activa este sistema? Pues bien, en primer lugar, como se trata de un sistema de ayuda a la conducción, el vehículo nos alertará mediante una serie de avisos en el cuadro de instrumentos e incluso avisos acústicos de que existe ese riesgo de colisión. Si en ese momento el conductor decide no reaccionar a ese tipo de avisos, el vehículo será capaz de reaccionar y frenar de forma autónoma el vehículo. ¿Cómo es capaz el vehículo detectar ese tipo de situaciones? Pues bien, mediante una serie de sensores que van ubicados en la parte delantera del vehículo, ya sean cámaras o radares. Actualmente los vehículos son capaces de detectar riesgos de colisión tanto en situaciones con vehículos, peatones, incluso ciclistas. Es necesario además tener en cuenta que las zonas de ubicación de estos sensores deben ubicarse limpias y en perfecto estado. Si no, este sistema podría no funcionar correctamente.